La primera pera ya del mes del Jode Yelul, la pera ya Shoftim. Y está escrito en el libro de Barim, en el libro de Euteronomio, Shoftim, Bechoterim, Titel Lejá. Jueces y policías, jueces y oficiales, colocarás, designarás para ti. La verdad que en el sistema judicial, dice el Talmud, dice nuestra historia, que en cada ciudad, que en cada aldea, que en cuanto el pueblo de Israel habitaba en su tierra, tenía un sistema judicial, un sistema policial, no se permitía, no se llegaba a la estructura, a que la sociedad sea anárquica. Se buscaba que haya una justicia equilibrada y que esa justicia llegara a las últimas circunstancias, tratando de que el beneficio de esas decisiones judiciales sean educativas. Pero, como yo le dije al inicio, la pera ya Shoftim nos habla del inicio del mes de Elul. El mes de Elul, el mes de la Teshuvah, del arrepentimiento. El mes de la Tefilah, de la oración. El mes de la Tzedakah, de la caridad. Lo que podríamos decir en español las tres T's, Teshuvah, Tzedakah y Tefilah. Momentos para reflexionar, para entender lo que debemos hacer en nuestras vidas. Esos pequeños cambios, no tenemos que pensar en los grandes pasos, sino que los pequeños pasos dan grandes avances. Quisiera entonces ver desde otra perspectiva a qué llamamos jueces y oficiales. Y Titén Lejá designarás para ti. Nosotros tenemos otros portones. Tenemos los portones que son nuestros oídos, que no son nuestros ojos, que son nuestras fosas nasales y que es nuestra boca. Siete portones que debemos nosotros policiar y de alguna forma darle un carácter de justicia. Tenemos que ver, sentir, perdón, ver, oler, de alguna forma hablar, escuchar, saber cómo proceder en cada una de estas actitudes y en estas formas de desprenderse, de hablar de parte de nosotros. ¿Qué debemos oír? ¿Qué debemos escuchar? ¿Qué debemos pensar y de alguna forma oler? Y de alguna forma también cuidar nuestra boca. Porque de todos esos portones que tenemos, el más severo que hay que policiar y enjuiciar es nuestra boca. Por eso Dios colocó dos jueces, o mejor dicho, un juez y un policía en nuestras bocas, que son nuestros dientes y nuestros labios. El rey Shlomo escribía en su libro Proverbios, si no me equivoco, en el capítulo 18, versículo 21, que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. En cuanto no decimos algo, en cuanto lo guardamos, tenemos oportunidad de expresarlo en otro momento, en otra situación y de otra forma. Pero cuando ya eso sale de nuestras bocas, es difícil que retorne. Por eso tenemos que entender que a veces con nuestras palabras podemos afligir a un prójimo, aquel que está ilusionado con crecer espiritualmente. Y nosotros le decimos a veces, en vez de palabras de aliento, palabras donde no le damos oportunidad a ellos de mejorar, de crecer. Si no, le encontramos defectos. Porque somos muy, muy, muy sabios para encontrar los problemas de los demás. Pero no somos tan inteligentes para saber analizar nuestras conductas. En definitiva, la palabra Shoftim que jueces, y que dice al final de, en uno de los versículos siguientes, justicia, 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 perseguirás. ¿Por qué repetimos dos veces la justicia? Porque no solamente tenemos que buscar el equilibrio de una sociedad que nos comunicamos, que nos aceptamos, que nos respetamos, pero a tu vez tratar de mejorar nosotros mismos, tratando primeramente de observar nuestras conductas, de tratar de no afligir al prójimo. No a veces decir unas palabras de aliento. ¿Cómo estás vos? ¿Qué bien que deciste? ¿Cómo me gustó este año tu tefilá? ¿Cómo te vi mejor en tu crecimiento espiritual? ¿Cuántas veces estuviste este año en el Shabbat? Mucho más que otros años. Y a veces, esas pequeñas palabras de aliento le dan un impulso a la persona, le dan un impulso a una pareja, le dan un impulso a un alumno, le dan un impulso a un amigo. Y eso también nos hace ver a nosotros mismos como personas que podemos mejorar el mundo. Un mundo fracturado, un mundo herido. Una sociedad muchas veces herida por nuestras conductas, de no aceptar al otro. Porque como dije hace instantes atrás, somos muy exigentes con el comportamiento de nuestros prójimos, pero somos muy indulgentes y muy justificativos con nuestras conductas. A veces nos olvidamos que primero tenemos que observarnos a nosotros. Ser juicios y policiales, como dice el principio la pera ya, titel leja, para designarnos para nosotros, mejorarnos, saber qué escuchar, saber a veces alejarnos de aquellas palabras que pueden entrar en nosotros y perturbarnos y de alguna forma manifestarlas para el prójimo y causarle aflicción. Cuando escuchamos los sonidos del Shofar en estos días de Elul, para aquellos que siguen la costumbre de Ashkenazí, o para aquellos que siguen la costumbre de Sefaradí, los de Lejot, en la madrugada, en el momento, en el Jatzot, en la medianoche, o antes de iniciar el alba, y con fuerza se levantan, o aquellos que dicen las tefiloteros en el mundo Ashkenazí y rezan y al final escuchan el sonido del Shofar y cierran sus ojos, para que ese Shofar perturbe el interior y nos cause un cambio, tenemos que pensar que si nosotros podemos policiarnos, si nosotros podemos ser jueces, si nosotros podemos mirarnos y reflexionar, entender lo que es bueno. Me cuento en Midrash Tanjumah que Moshe Rabbeinu, hasta que Moshe Rabbeinu no dio indicaciones de cómo armar el Mishkan, que era un Mishkan, usted sabe, el Mishkan del desierto, el santuario, era móvil, se armaba y se desarmaba en la medida que se asentaba el pueblo israelo o cuando salía en la caminata durante los 40 años. Cuando se terminó armar el Mishkan, los artesanos, los que pensaron en la ejecución y en la realización de todo lo que era el Mishkan, no podían colocarlo de pie, no podían armarlo, porque se fue hecho por partes. Dice el Midrash que no podía hacer eso, Akadosh Baruj Hu no podía permitir eso hasta que Moshe no participó porque estaba Moshe sufriendo. Esta es una lección muy grande del mes de Lur. No podemos hacer sufrir a nuestro prójimo. Pensemos bien, seamos Yoftim y Yoterim de nuestras vidas y démosles una palabra de aliento a nuestro prójimo. Mejoremos, hagamos Teshuvah, extendamos nuestras manos con Sedaká y hagamos una tefilá fuerte para que el Goreola las escuche, nos permita hacer un cambio y entremos de pie, erguidos a Rosh Hashanah. Chabat, chabat, chabat.